Con frecuencia, al ver a una pareja cumplir 25, 50, 70 o incluso más años de casados, surge inevitablemente la pregunta, ¿cuál es la receta? Probablemente cada pareja tiene su propio secreto, pero este matrimonio, que se conoció hace más de 80 años, cuenta con simpatía algunos consejos que les resultan útiles para vivir una vida feliz juntos. Sencillos actos de amor y complicidad, como darse un beso antes de dormir, nunca irse a la cama enojados, etc. Han logrado que su amor trascienda todo tipo de problemas, llegando a vivir literalmente toda la vida juntos. Un testimonio altamente valioso y esperanzador para las jóvenes parejas que empiezan y que están atravesando momentos complicados. Sí es posible quererse toda la vida, sí es posible vivir de acuerdo a ese hasta que la muerte nos separe, sí es posible y además puede ser divertido.